¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Brandon? Debemos salir de aquí. Estamos en la burbuja de aire. Estamos a salvo por ahora. Hará falta oxígeno. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Tres, tal vez cuatro horas. Eso si la estructura resiste. ¡Vienen a rescatarnos! ¡Oigan! ¡Aquí estamos! Debemos encontrar otra forma de salir. ¿Qué hace un tiburón en un avión? ¿Qué hace un tiburón en un avión? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.